Pues estoy solo yo castillando esto, no pasa nada, me tanqueo esto, ayuda por favor gente Vale, empezamos, PS2, vale, como comentaba en este matchup, Inkling tiene pocos personajes y puede ir a saca por Samus Pero Samus también es muy buena cuando Inkling intenta volver, castigándole la recovery Primero a P, vamos a contar a P, chat, primero, primero a P y a autosil Dair, consigue dar, empieza un poquito el sonido de Samus, das a Tag, no consigue grabar la Inkling Primer jab, de Inkling a Samus, eso es lo que va a buscar todo el rato, das a Tag Se le queda mirando, mete Fire y cae completamente random A ver, vamos a ver, no, no, intentaba hacer spot de chat B, pero se lo ha leído bien ahí Utopian Cuidado que le ha leído el Fire, no tiene salto, cuidado, logra volver al final, bien, por parte de ahí de Orphan Logra navearle, pero le da la bolita y le cae la grab, su propia bola, eso creo que no lo había visto nunca Vamos a ver, bola para castigar en otra vez de Inkling, le mete otro en otra vez Cuidado con esto, que tiene la... Cuidado que está Outthrow, está Outthrow Inkling, cuidado Vamos a ver, Policía Nacional Policía Nacional, viene aquí otro caster, necesita apoyo, tío Te doy apoyo Más completamente random, tío Es Orphan, tío, es Orphan ¿Cuánto lleva sin competir Orphan? Tío, yo creo que tres años, tío, desde que salió el juego, tío En el más cuatro, él competía, era buen player en Ultimate y dijo Cuidado porque es que puede sorprenderla Oye, 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 ¿por qué va ganando? ¿Por qué está ocurriendo? No, no, con el sigue con Bar, porque le ha metido una vez más que no sé ni cómo ha entrado, tío Yo diré... Bien, bien, utopian castigando el Landeo del Night Ahí, con una vez más Yo diré que Orphan juega la Samus más barroca que haya existido en el planeta Tierra Le mete down, drop, bola, a fire, 55% de 68% ya Otra bola, 84% Le intenta meter un grab ahí del averno, tío No sé qué intentaba Spawn 2, ahí, neta caer con Night Se lo lee bien utopian, le echa un poquito ahí de... ¡Mira, mira eso! O sea, ha intentado landear con el upper Que los primeros hits se levantan y con Bar, lo apes más Eso solo lo hace Orphan Orphan o... ¡Dios! ¡Dios! ¡Uh! El rodillo, rodillo ¿Qué es esa opción, tío? ¿Qué es esa opción? Rodillo, rodillo Me han pegado, steenis at vantage Rodillo Pero rodillo... ¡No, Zainas attack! Cuidado, Zainas attack Orphan está empezando a hacer cosas muy sospechosas Así es que aprende Pero es que te digo yo que Orphan... ¡Dios! Que tiene que tomar nota La vuelta a castigar, ¿eh? La vuelta a castigar El landeado del Nair con otras más Sí, está... Bueno, esta vez ha enterrado ¿Por qué mata tanto las attacks a Samus? Abro encuesta ¿Qué? Hola No, no, hay 47 millones 47 millones más uno 48 55 millones 55 millones 55 millones Roll, 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 roll Partida de Quick Play ¡Uy, qué bien driftado! ¡Muy bien! ¡Futul! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Que era patada que ahí ¡Disfull! Que no tiene como para trabos Ha tenido muchos juegos Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Están pillando todos los landings Sí, sí A ofensivos de Orphan Cuidado, ¿y esto es best of five o best of three? Esto es best of three, ¿eh? Si es ronda tres, es bobo five Creo que es ronda dos Ronda dos, sí Entonces, esto es... Eh... Bo three, ¿eh? Pues, Dios mío, tío Esto es ronda dos ya, tío Espérate, espérate, espérate 55% Le devuelve los combos de 8000% Uy, y Orphan Se ha expuesto Ay, cuidado El único que puede castigar eso ¿Qué? ¿Qué está haciendo? What the fuck? Pero... Creo que la primera es que vea ese Edge Guard en Samus ¿Por qué el estadio? ¡No, tío, tío! ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes esto, tío? ¿Sabes por qué está ocurriendo esto? Por el de otra... Por el de otra... Por el de Samus De Samus está adelantando dos frames Y Utopia está acostumbrado a pillar el timing de Norma Gueda Y está fallando por eso ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo lo crees! Porcentaje de bulla, porcentaje de bulla Está porcentaje de buscar bulla Se lleva la bulla ¡No, no, no, no! Se la lleva ¡No, no, no, no! ¡Cuidado que está nada! En los landings, los landings Le tiró una bola 5% más y está octro 5% más No, no, ya Tiene muchos rates, ¿eh? Bueno, puede que... ¡Tío, la bola por dentro! ¡Qué lindo de Rene no lo hace adentro! ¡Cuidado, no es más! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Por supuesto que se lo lleva, tío! ¡No puede ser! Nuestro compañero Orphan Que se ha llevado la increíble primera partida Tío Tío, no puede ser, ¿verdad? ¿Qué mierda acabo de hacer? Bueno, chavales, que viene de esos 9 episodios Yo he hecho su taco Eh... Alucard of Night 87 Espera, te tengo que hacer Y Kirito Calvo Yo ya sabía Lo tenía muy claro Que si Orphan liberaba a la Samus Podríamos ver el Playtime más barroco Más degenerado Más arcano Del jodido universo Sí, sí, sí O sea Eh... No sé Yo... No sé, tío Es como si hubiera sacado El típico libro de las películas, tío Donde tiene todas las técnicas Estas tiestas ancianas, tío Esto es como ver Kaiti O ping pong de animación Lo ves externo Ves el dibujo Y dices ¿Qué coño es esta mierda, tío? Y luego descubres Que hay magia, tío Orphan está haciendo eso O sea Visualmente tú ves de furan A la toma de decisiones Y dices Este tío se ha metido un porro enorme Antes de jugar Cuidado Ay, este tío He visto a la lleneta de Utopia Y le he dicho ¿Qué coño? Orphan te ofrece un porro Y ahora Ian casi acepta Bueno Espero Justice Undertale Vamos Pies 2 otra vez Ni tan mal Ok, va a empezar así Segunda Segunda No tira ambis este tío Solo ha tirado uno En el primer game Para que lo pienso Le está dejando los ñorditos En el campo de batalla Le está Buena, buena conversión Aquí empieza Le va a sacar buen daño Buena día de Orphan Para no irse off stage Y espérate que empieza con la Cae en plataforma Cae justo en el momento En el borde Para que no tiene que te quedar Ni nada Si no hubiese estado Muy mala posición Y curioso aquí A Ian parece que se le está Atragantando mucho El playstyle hiperdefensivo De Orphan en algunos momentos Si, si No, pero es que esto Creo que es la zona más Defensiva que he visto En el sentido de No solo defensiva Sino que Defensiva rara Yo creo que esto Le puede partir Mucha Cacollas Le estaba leyendo Doble A Doble A Orphan ¿Pero qué está Viendo? Tío Orphan Está viendo O sea Esto es Está viendo el futuro Seis veces O sea El misil Creo que lo mata Si hace mala diaya No, no Ha hecho buena diaya Orphan Orphan No va a hacer mala diaya Tío Tío Le ha tirado Un misilito de mierda Para leerle un rol Y se lo ha leído Seis años después Tío El misil ahí Mata No, no Se conoce Todos los metas De Samus Tío Se conoce Todos los metas De Samus Tío ¿Qué es esto? Estamos Ante un Fim Le cancelan El lanzamiento De bomba Primera vez que hace el cáncer No tiene salto No tiene salto Le puede hacer la bullshit Del ledge Minijuego Vale, va Y se ha colado muy bien Utopian detrás de Orphan Le castiga con un jab No consigo extender Y aquí Orphan Muy codicioso Por ver el escenario Una y otra vez Con opciones ofensivas Continuamente Uy, 78 78 Gasta salto Ahí está muerto No Llega, llega Le ha llegado Utopian ahí La falla No, por favor Está en su 20 ¿Qué hace? No Lo mata Lo mata Lo mata No, no lo mata Oye, no se ha muerto Por dos medios Increíble Dandeo aquí Sí, sí Yo flipo, tío ¿Qué estoy viendo, tío? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué? Oh Chequeo de parche Chequeo de parche Arriba España, tío El parche está bien Está bien Está bien Cuidado Bola Dash attack Cuidado Tiene la cartera No te has enterado, tío Joder Loco Vale, vale Y ahora estar a un punto bastante crítico Cualquier bullshit A la que se ve offstage Está nervioso Está nervioso Está cagado Astero ya mata Astero ya mata Descarga la bola Utopian no puede más Utopian no puede más El misil Este misil Ya queda bien Tiene más futuro que el mío, tío Cuidado Empieza una conversión Empieza conversión Le lleva offstage Le puede llevar offstage Cuidado Cuidado Le busca llevar offstage Le quiere llevar offstage Vamos buscar Le va la estratosfera Le va la estratosfera No comía No comía todavía Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? No puede ser nada Te lleva offstage Es best of five Es best of five Sí, esto parece ser Tío Tío, esto ha sido Esto ha sido muy extraño. Esto ha sido absolutamente extraño. Tío, necesitamos a alguien que nos arregle el micro, tío. Necesitamos que a alguien nos arregle el micro, tío. Nos hemos saturado demasiado. Sí, tío, que hay una que se peta y me ha hecho que Inko que no se iba a petar, tío. Me ha engañado, tío. El micro está bien, dicen aquí, ¿eh? El micro está bien. Sí, pero lo que pasa es que peta cuando empezamos a gritar como anormales. Claro, pero normal. Bueno, pues gritamos como no anormales, tío. No, tío, creo que no es normal. Estamos en plan... ¡Ojo! Vale. Ahora gritará Pepo como una normal con nosotros. Tío, por favor. Bueno, compañeros, hemos visto dos primeros games, la Samus menos ortodoxa que se ha generado en este planeta Tierra. Esto ha sido muy misterioso. De alguna forma, Ian ha estado a punto de remontar un game que parecía bastante perdido y creo que esto puede ser significativo para los games posteriores. Y bueno, que me suena un men. que Orphan siempre jugó muy corto, que son cuatro también. Sí, sí, o sea... Conocido por ello. Pero es que tú lo has visto, ¿verdad? La toma de decisiones súper esotérica, o sea, Emper. ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, no sé... No sé si es un RID, porque Utopian está rodeando mucho dentro de esas decisiones, pero... Yo creo que es un RID. Yo creo que todo lo que hace Orphan es un RID. ¿Recuerdas el misil? Ha habido una situación de Lestrap antes de Orphan a Utopian, en el que Orphan ha tirado un misilito pequeño al otro lado, hacia el centro del escenario para cubrirle el rol y le ha dado. Sí. Aquí... Estamos viendo el poder de los confirmaciones por el Samus, ¿eh? Bola, grab... Bola, grab, bimba, pum... 50 y pico... ¿Qué ha hecho Orphan? Lansky le ha puniciado el rodillo con un pasión. Eso no ocurre. Orphan... O sea, se nota que esta sucha está modeada. Pero tú que has jugado a Inkling también bastante... Este es un matcher que tampoco es muy cómodo para Inkling. No, no es cómodo para Inkling porque el gualeo de... Uff. Porque Samus te va a forzar a prochear, básicamente, que es algo que no le interesa a Inkling. A Inkling le gusta que le vayan detrás. Es como aquella chica guapa del instituto. Pero Samus es como... Es como el malote, en plan, le suda la polla. Y lo que está pasando aquí, o sea, Utopian le está sacando de su juego habitual, le está forzando a tener que prochar y esas cosas las puede castigar muy bien Samus con el Bospire para castar saltos, las bolas para proches terrestres. Sí, y además, como es Plouty, tampoco puedes mixarle mucho desde el aire para bajar rápido porque Samus le da tiempo a verlo. Sí, y el Estrap... Y el B... Muy bueno también. Y el Estrap es muy bueno también contra estas. Cosas buenas de Inkling, que el Buya aquí es de 28%. Ah, sí. Pero... Ah, pues sorprendente que es ahí que Utopian no ha metido tantos como acostumbras, que no lo falla nunca. Porque es complicado agarrar realmente a Samus. Sí, pero cuando le ha agarrado ha habido varios de los que le ha conseguido pintar a Rorspector. Ahí lo ha conseguido, de hecho... Y no lo mata, pero es que, claro, el Buya es de 30%, pero es que empieza a entrar a 128%, más o menos. Ya, tienes que subirla mucho. O sea, tienes que subirle mucho. Si ella te sube mucho Rage a ti, ya se te va a la mierda de ese rango de porcentaje. Y aquí, cuidado, el Dust Attack Incoming de Orphan, que creo que va a ser su opción para intentar matar aquí. De hecho, ella lo está buscando y... ¡Oh! Muy bien pillado, ¿eh? Muy bien pillado. ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Eso es buen daño. Madre mía. O sea, que Utopian tiene bien la de Ossus común. No, no, no lo mata. Lo mata ya, creo que... Ahora sí, 12%. ¡Ay, Dios! El zapato a zapato, a zapato, a zapato, a zapato. Te quiere vender los pares de zapatos esos, ¿eh? Sí, intenta demostrar, recordar que tiene el útil de la leyenda. Que luego sí es que dirá que su Aptil es una mierda, que es mejor el Aptil de Imbling, ¿sabes? O sea, me da así siempre. Aquí, cuando he pagado una casa. ¡Ay, Dios! Vale, está a 10% de Buja. Aquí Utopian tiene una situación súper cómoda, que le mete un backer o alguna cosa... ¡Buah! Y Orfen, mira qué bien se lo sabe, Orfen. Está siguiendo tu consejo del torneo pasado, tu ejemplo, quiero decir. La cagó, la cagó con mala diá y lo mata, ¿eh? Ah, pues no, pues era Buja, igual estaba pintado. Sí, pareció que la diá le está bien. Pazquito, pero vale el siguiente en algo que yo. ¡Oh! Ha sido tenso en algún punto, pero la victoria aquí, o sea, no sé si aquí tenemos que hacer switch de Player Camps, para que veáis la cara de Utopian mientras se pasan cosas. la tensión, ¿no? La tensión, el escenario, todo respachero. Bueno. A mí se me oye bien, sí. Se nos oye bien a ambos, se nos oye bien al usuario Pepe o Sonic. Y bueno, ¿cómo lo va el film? Pues sin más, creo yo. Sí, parece que le interesa a Samus, ¿no? Vas a tener las dos plataformas igual, pero más pequeño así que no te puedo ver tanto. Ya, pero a ti te interesa irte al otro punto a tirar mierda, o sea, no te interesa que intinuya de ti. Te interesa tu vida de int. Sí, pero tampoco te va a costar. aquí es como más fácil acorralarlo, ¿no? Sigue teniendo la plataforma para cubrirte el approach desde arriba y tirar bolas alegremente. Eso sí, aquí le ganas el neutral con Fire y las prioridades de que se vaya al offstage o al borde son mayores que el PS2. Así que sí que puedo intentar. Vamos a ver si sigue adaptándose Ian o con qué nos sorprende Orphans. Empieza el último. Bueno, en Nairu creo que es el inicio que menos me esperaba por parte de Orphan. Qué bien, ahí ya muy codicioso intentando volver. le ha pillado varias veces esa situación. Que intenta ahí contra Samus es muy peligroso. Tiene demasiada cobertura, ¿no? Qué buena. Ni se ha dado la vuelta, ¿eh? Sí, exacto. Le ha hecho el jab grab pero versión modificada, ¿eh? Y no sé si había leído el rol. Sí, o sea, se ha quedado quieto mirándole en plan, rolea. Lo que hay, lo que le ha venido bien era un dire. ¿Qué? Sí, estoy participando, Harker. Y ahora me toca Throat. Oh no. Vale, un Bucker ahí intentando cubrir. Supongo que... Uy, la mala día ahí. No sé qué porcentaje le ha pillado, ¿eh? Siento poco, ¿no? Creo que no estaba tanto. Vale, parece que la Splash Bomb tradea con... Vale. ¿Cómo? Vale, vale dos. Vale, vale dos. O sea, la ha intentado pillar con el Apex más algo. Sí, la ha agarrado en un sitio muy turbio, ¿eh? Y bueno, aquí Orphan volverá a landear con ataque y Ian ya le está haciendo buen web punis a esas opciones ofensivas de landeo. Estamos viendo la salvada del bot 5, ¿eh? Porque cuando cuando perdió el game Ian se levantó y le dio el puño porque se pensaba que ya había perdido. Pero no. Y esto es lo que tienen los bot 5 respecto a los bot 3, ¿sabes qué? Que ahí está el componente de adaptación. Sí, desde luego un poco más. Y bueno, hoy le ha pillado el rol al fin. Sí, pero parecía que lo había conseguido atravesar, ¿no? No sé si es que ha metido el rol. Ahí yo creo que un dash attack simplemente le podría haber dado, pero Orphan buscaba ya decir, amigo, te he leído. Al fin, tío, no entiendo nada, no entiendo de esos roles, son muy extraños. Sí, ha sido una situación un poco mística, pero bueno, salió bien. Y Orphan y se tirado con él. ¿Qué coño estará haciendo? Tío, yo creo que ya se quieren pegar en la vida real. A ver, ya ha habido ahí varios misclips, pero a ver si ha sido... ¿Tú crees que esos son misclips? El F-Match es la plataforma seguro. Yo creo que el F-Match es la plataforma para cubrir el salto de Samus, ¿eh? Y el F-Match de Samus fue como respuesta... ¿Para aquí el rodillo? Uy, creo que lo puede matar si le pilla mala DI. Hostia, ni mala DI ni mierda. Pues igual es antes, ¿eh? Igual estoy... Igual era 128. Igual era 123 porque además la otra fue parecida, fue 120 y poco, ¿eh? Porque al 18% que estaba Inkling no era un Rage, no había Rage, de hecho, o sea que... Sí, claro. Esto también tiene un techo más alto, los dos tienen el mismo techo, ¿eh? Sí. En cuestión de techo, aquí... O sea, era el mismo también que el destino, ¿no? Es más... Sí, sí, el destino, todo el techo bajito. Aquí le puede interesar quizás a Orphanilla sobrevolando, que entiendo que se lo está baneando Inkling, porque tiene un mayor techo y de los laterales más pequeños, entonces puede sacar kills del Lestran más eficientemente. Pueblos más también le puede cundir, pero... Parece que Sotian ahora le ha empezado a hacer mucho más Wispunish y está siendo mucho más consistente con el Buja y en general los Coppins, que antes estaba fallando un poco más y eso le está dando mucho a los juegos ahora mismo. Y nada, por ahora empieza con una importante ventaja, Utopian, ahí muy bien Orphanilla buscando el Seagra. Sí, se ha espacio bien también Utopian. Uy, mira, el salto ese, ese salto es muy abusable, lo puede abusar bastante, Orphan. Sí, justo tiene un Aper en vez de un Fire. No, que más cubría. El Aper... ¡Oh! Buena espera ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, God! Ha fallado el minijuego. Roll a roll. Parecen estas típicas peleas de la bombón. Va sin tinta, ¿eh? Eso de... No tiene... Sí tiene media tinta ahí cargada. Ah, perdón. La litrona latina media. ¿Qué? 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 69. Creo que era la intención de... ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! Eso también lo llevo haciendo mucho rato, Ian, de cubrir hacia adelante y... Y el Lerdo, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Creo que lo podría matar. Sí. 133, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Mejor que el mundo. Y espérate, ahora tiene que tener cuidado, Orphan. Aquí es 124. Sí, yo creo que muere. Tiene que... Pero él falló. Y ya... 40. O sea, has pasado de quitarle una vida a Samus a que te suba 50, que es casi media vida. ¡Uf! La invencibilidad. Sí, qué valor. La invencibilidad del Abbey que empieza en Frame 3. Hay que estar... O sea, sin miedo, sin ningún tipo de miedo para... Dios. Dios. Otro P. Le da al juego, que es muy mala. Pero increíble cómo Orphan está tirando los Abbey's. Es que Utopia se está impacientando mucho, buscando esa forma de matar. Y Orphan está jugando muy... Otra vez la misma situación de rol a rol a rol a correr. O sea, no quieren saltarse el uno al otro. No quieren saltar. Quieren escapar por tierra. Creo que hacerle rol a Samus puede ser... Pero puede que hacerle muy fuerte y le pillan ya la falta de dos saltos. va muy loco y creo que va... Otra vez. Está estapándose, está estapándose, está estapándose. Sí, el mismo rol otra vez. Orphan le está jugando en plan, le ha aguantado. Ese Buya ha sido clave. Ese Buya ya está. Aquí Orphan va a buscar sacar más daño, más daño, mucho más daño. Otra vez. Ian está buscando el agarre porque creo que ahora ha recuperado el Buya y creo que ya lo ha perdido. Muy complicado hacer este tipo de compas con Ingrid, la verdad. Uf, bastante... Se ve muy mal, eh. Se ve muy mal, se ve muy mal, pero... Se está estampando en todo, eh. Todo, o sea... Ahí no tiene miedo un B. Sí, Ian se está estampando mucho en buscar... Bueno, lo consiguió. Pero está buscando kill con smases puramente, le puede jugar en torno a esas opciones y al final esa impaciencia ya le puede costar haber cobrado dos vidas enteras. Pero bueno, que ha conseguido lo interesante que es llevarse la kill y esto puede ser un punto en el que quizás pueda remontar. Aunque sea difícil. Creo que no... Está bueno, me haría trabando mis palabras, pero la verdad que... Hoy no. Es que Samus, Ingrid en concreto, de esta situación... No remontas esto. 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 Pues tremendo... Ups, el Drorfen, ¿no? No tenía ni idea de qué jugaste a ulti, ¿no? Jugaba... En las quedadas. De hecho, he estado pidiendo jugar en...